¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor Elementor de Max Steel Reboot? Bueno, existen varios, pero ¿cuál será el mejor? Es una decisión un poco difícil, pero ¿qué te parece si vamos al grano? Lo vamos a empezar a ver aparecer, a ver, adivina, 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 ¿cuál es el mejor Elementor de Max Steel Reboot? ¿Tú sabes cuál es? Bueno, te voy a dar mi opinión. Mira, como tiburón se empieza a asomar, a ver, ¿puedes adivinar cuál es? Ya estás viendo un pequeño Ice Bear ahí. Bueno, no es Ice Bear. Tal vez si lo adivinaste, se trata del mismísimo, ¡ah! Elementor de Fuego Relampagueante 2013. ¿Pero por qué esta figura pudiera ser el mejor de Max Steel Reboot, siendo que hay incluso Mega Elementor? Y así algunos otros más. Bueno, si es que no me falla, creo que este es el primer Elementor de Max Steel, este Elementor de Fuego. Estamos hablando que es el año 2013 cuando sale. Por si fuera poco, creo que es el único Elementor, es que estoy un poco descanchado, que tiene luces. Es decir, la única figura de Elementor que es electrónico. Sería padre que vuelvas a ver mi reseña, si es que ya la habías visto y si no. En los comentarios te pondré la reseña de años atrás. Este Elementor, bueno, se pudo conseguir junto con las demás figuras sin ningún inconveniente en diferentes lugares. No es una figura rara, aunque a mí me costó trabajo en su momento conseguirlo. Lo conseguí creo que hasta 2015, creo. Y podemos ver que viene con unas partes traslúcidas para que se pueda prender su cabeza. Es una pieza muy buena, especialmente si tú disfrutaste a Max Steel. Esta figura, apretabas el botón en este punto y te lo mostraría, pero mejor, ¿qué te parece si ves la reseña? Para que observes cómo se prende y por qué y todo. También tiene este mecanismo de lanzallamas, que bueno, lanza un misil de fuego cuando uno aprieta el botón. Este botón que está aquí. Y cuando lo lanza también se prende. ¡Ve qué cosa tan bella! Y a mí la verdad es que pasan los años y yo a Max Steel no lo agarré por moda. Realmente me gustó muchísimo. Vean por ejemplo lo que parecen alas. No lo son, sino son sus llamas. Tiene aquí un mecanismo como de bisagra. Aquí lo pueden apreciar perfectamente. Que nosotros lo que hacemos es subirlo. Y cuando se hacía este procedimiento, también prendía. Este Elementor de fuego es, yo creo que de mis favoritos. Por eso es que lo he catalogado dentro de los mejores Elementors de Max Steel Reboot. Mira, por ejemplo, ahí puedes ver su sombra. Ambas manos contaban con este mecanismo de lanzamisil o de fuego. Si te das cuenta, es una figura que tiene, pues, un... Una combinación de colores amarillo-naranja para que se vea el efecto de fuego. Yo creo que voy a tomar una foto para Instagram de este poderosísimo Elementor. Aunque sabemos que Elementor de Max Steel Reboot, pues, no es el mismo del Max Steel original. Puesto que estos son más cómicos. Ya que, bueno, pues, estaba dirigido un pueblo... Un pueblo. Un público infantil. Y pa'l pueblo. Este Elementor se rió. Pues está claro que era esa la finalidad. Era la finalidad de Mattel rescatar un público infantil. Utilizando el nombre de Max Steel y algunos de sus personajes. Con un cambio radical. Ojalá que te haya gustado esta resemblanza. Utilizando este Elementor para fines de calidad. Y, bueno, pues, si es así, sígueme en todos mis videos. Porque, como te lo he dicho muchas veces, Max Steel sigue vivo. Más vivo que nunca con el señor Myers. Y con los seguidores de nuestro canal y de Max Steel, sobre todo. Por favor, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Regálame un pulgar arriba. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! Jörg pum 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 симven